La Palola Paredo, Toria Nazaret La Palola Paredo, Toria Nazaret La Palola Paredo, Toria Nazaret Caripallo, Asapama, Setal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá Motearo, Carme, Esal, Sallá Pajimah Batale, Salli, Soho, Batale Pajimah Batale, Salli, Soho, Batale Di Avisi Vane, Esal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá Pajimah Batale, Salli, Soho, Batale Pajimah Batale, Salli, Soho, Batale Di Avisi Vane, Esal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá Motearo, Carmo, Esal, Sallá ¡Sobhan Allah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!